La contienda para la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional, PAN, inició puntualmente en las instalaciones del Comité Municipal. Uno de los primeros en votar fue el exalcalde Ricardo Alaniz Posada, quien reafirmó su voto por Marco Cortés. Por su parte el alcalde Héctor López Santillana, tras emitir su voto, expresó que este ejercicio fortalece la institución y la democracia que son los principios y valores de acción nacional. Felicito a los dos participantes por su decisión, y su contribución al partido también a la votación llegó el diputado federal doctor. Héctor Jaime Ramírez Barba, quien mostró su dedo pintado de azul, y señaló que su voto fue por Marco Cortés. Te puede interesar, PAN inicia proceso para renovar su dirigencia nacional, Marco Cortés anticipa su triunfo al comité. También llegó la síndica Leticia Villegas, la senadora Alejandra Reynoso Sánchez, quien adelantó que de la votación sería a México con su equipo para estar con el candidato Marco Cortés. Sigue aquí el proceso para elegir al nuevo dirigente del PAN. ¡Suscríbete al canal!